La dictadura nos ha robado el derecho al trabajo y a la educación de calidad. Movilicémonos a las calles este 27 de enero. ¡Fuera joven! El hondureño, este domingo 27, todos a movilizarnos en contra de este orden establecido en este país. Este sistema reproductor de miseria, hambre y pobreza. Todos a movilizarnos para acabar con este modelo y esta dictadura que tanto daño le hace a este país. Como mujeres y jóvenes hondureñas no queremos más feminicidios. Por eso, este domingo 27 de enero sale a protestar en contra de la dictadura de Juan Orlando Hernández. ¡Fuera joven! Y este 27 de enero a luchar contra la dictadura. Todos los hondureños en todas las aldeas, caseríos, municipios, ciudades y capital de Honduras en contra de la dictadura. El objetivo solo es uno. No nos sirve estar vivos. El narcoestado sigue asesinando a nuestro pueblo. Nos sigue robando la educación, la salud, el arte, la seguridad a todos. Este 27 de enero, todos a las calles para poder exigir un mejor futuro. El objetivo solo es uno.